Si trazo ese nombre dime por qué sufro La hora ha llegado a mi, rincón oscuro Acompañada por bolígrafo y papel Invento poesías en la torre de mis sueños Allí donde está él, que me acompaña Y me susurra al oído una lección Para que nunca caiga contra este suelo frío Ya de pisotones y patadas Que ahoga gritos en sus entrañas Sigo los pasos dirigidos por su nombre Espero que me espere cuando llegue en breve el momento Y pienso en cuanto roce mi voz Que lo haga lento y miento Si digo que a él no le quiero